Hola, les voy a hacer una demostración de como preparo los bancales, como les dije en el video anterior cuando preparaba la compostiera, que la tengo aquí al lado. Y ya yo casi prácticamente he preparado dos bancales, ya he sembrado en este bancal que tengo aquí al lado. Y aquí te voy a sembrar los tomates y las ensaladas ya las he sembrado. Bueno, yo les voy a hacer una pequeña demostración de como se sembré, de como yo preparé el bancal. Yo moví la tierra, levantaba la tierra de esta manera. Y le echaba el abono de esta manera. O sea, a todo el bancal, yo he hecho ya el mismo procedimiento. Y después lo tapaba, de esta manera. Y después lo anivelaba como anivelé esta parte que está aquí. Y así he procedido con todos los otros. Yo solo les quiero enseñar un poquito como he hecho. Una demostración de como lo he hecho. Y así con paciencia lo va anivelando hasta que queden como quedaran aquí. Como se ve aquí. Y después le puse esta manguera que tiene alrededor. Que sirve como sistema de drenaje. O sea, para traer el agua y regar las plantas. Y las hice con este gancho que tengo aquí. Así fue como hice las otras también en este solo procedimiento. Bueno. Después yo le pongo este telón. Que es un telón que pasa el agua tranquilamente. Y la planta, si no crece la hierba infestante. Y la planta crece muy bien. Bueno, les voy a enseñar como yo planto mis plantas de tomate. Yo, una vez que extiendo este telón. Ustedes también pueden usar una funda plástica. O sea, de la funda plástica negra también. Y hacerle foro pequeño para que el agua pueda pasar y pueda drenar. Ya esto automáticamente lo hace. Yo no tengo que hacerle los suelitos. Porque el agua pasa y drena muy bien. Eso yo lo compro en el Vivalio. Donde venden artículos para el cultivo de las plantas. No sé ustedes cómo lo pueden conseguir. Pienso que también por internet se puede conseguir. Bueno, yo hago un picoro. Lo corto aquí. Y hago en forma de cruz. Se me quito un poquito porque me está dando el sol. Y lo corto con la tijera. Y hago en forma de cruz. Así para plantar la planta. Y pongo para una parte. La tierra. De esta manera. Hago un hoyo profundo más o menos. La... El tamaño de la planta. Un poquito más grande. O sea, donde está el vaso. Está la planta. Se pueden ver. Le he hecho un poquito de abono. Siempre de la... De la... Compostiera. Y trato de mezclar con la misma tierra. Que ya tiene. Y saco con cuidado la plantica. Sin maltratar mucho las raíces. Pero yo la muevo un poquito para que... La rompa. Para que ya después pueda crecer. Tranquilamente. La planto de esta manera. Y con la misma tierra que tiene. Es que yo... Eh... Puse a los lados. Con esa misma tierra. Yo la... La voy plantando. Y la voy empujando. Un poquito. Hasta que quede bien fija. También le he hecho un chino de abono. Salía por arriba. Es un abono natural que no le hace muy mal. O sea, no se bruja ni nada. Por eso que yo... No se quema. Por eso que yo uso ese abono. Que la planta se mantiene muy bien. Y así es que yo sembró mi tomate. Bueno, así mismo yo voy procediendo. Sembrando las otras plantas de tomate. Más o menos una distancia de... Eh... 25 centímetros. O 30 centímetros. Una de la otra. O sea, la próxima es aquí. Más o menos. Aquí. Y la otra. Ustedes ven que ya yo he hecho el... El corte de forma de cruz. Y ahí va la otra plantita que voy a sembrar ahora. Y así voy haciendo. Así yo termino hasta el final del bancal que está allá. Todo mi tomate. Y la voy sembrando también de diferentes variedades. Como yo le enseñé en el video anterior. Y esto es todo. Vamos a proceder también a echarle del agua. Una vez que uno la planta, uno le echa de una vez el agua. Porque es importante para que la planta no se... Para que la planta no se sustine. Sí, gracias. Una vez. ¿Ven que el agua se quedó ahí un poquito? Pero después al pasito, al pasito ya se va bajando. Y así. Y eso es todo. Yo le pongo también a los lados. Esta plantita que yo tengo aquí. Esta florecita amarilla. No me recuerdo el nombre. Pero esa es la flor que yo le planto. Para los insectos. Igualmente. La pueden apreciar ahí al lado de la planta. De ensalador. Yo le pongo dos o tres. Y así los... Los bichitos no vienen. Los animalitos. Se pegan de la planta. Porque el color los atrae. Y ellos se pegan mejor de las florecitas. Que de las plantas como insectos. Bueno, mi gente. Eso fue. Eso es todo. Por ahora. Yo les enseño una cosa rapidita. Porque yo pienso que ya... Ustedes se imaginan más o menos. Así que yo la planto. Y... Y nada. El próximo video. Les voy a enseñar como... Como ya he terminado de plantar todo. Y como siguen creciendo. Y eso es todo. A la próxima. Bye.